Que se cierre esa puerta que no me deja estar solas con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Que se cierre esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan porque la puerta abierta por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta y arriesgamos besarse y oprimirse las manos ni siquiera mirarse demasiado, ni siquiera callar en buen ambiente. Pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya, tú y yo, en campo abierto. Escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches con jardines puestas en las rodillas de los montes. Pero somos tú y yo. La mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi ternura tesoro. La fuerza de mis brazos que te agobia tan dulcemente. El gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en su espacio redime lo pequeño de límites distancias. Muchosa puerta que nos acompaña cerrada en nuestra dicha. Tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles. La escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!